¡Atención! ¡Quién, quítese! ¡Esa es la flauta! ¡Y estas somos las portas cantando! ¡Antón, Antón, Antón, mi culero! ¡Aquí entran vosotros jugáis y vais aprendiendo a distinguir por su sonido a los diferentes instrumentos! ¡Y ahora, empezemos! ¡Antón, Antón, Antón, pirulero! ¡Caraguay, caraguay, atienda tu juego! ¡Y el que no lo atienda, pagará una venta! ¡Ah! ¡Atención! 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 Una muñeca ves y gracias con su camisita yiesta y tu caneto La llevé a paseo, se me contrató La tengo en la cama, estoy muchoérolo Esta malmenita me vio el voto Que la dejaba ver con el celeste 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 10 y 6. San Terenín del monte, San Terenín con fe, yo como soy cristiano, yo me aludiaré. San Terenín de la buena, buena vida, hacen así, hacen los zapateros, así, 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 así me gusta a mí. Tanten en la buena, buena vida, hacen así, hacemos al balderón, así, 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 así Ya el sol va saliendo y duermen los niños, voy a abrir las fuerzas y el sol entrará. Voy a abrir las fuerzas y el sol entrará, voy a abrir los niños de muy buenos días, dañan los campos con tu alegría. Los pataritos se saludaron con sus cortejos y sus vestidos, saludo contento, luz y calor, hasta los campos con tu esplendor. Salud contento, luz y calor, cuanta alegría nos brindó el dolor. La mar estaba serena, serena estaba la mar, la mar estaba serena, serena estaba la mar. 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 El día Núñez que noto en paz se refiere a las fuerzas. Retiendo, se refiere a la man. El día Núñez está PAULIN, Österreich. Y la tengo, no la tengo, yo la sable mantener, con el pan de Dios me ha dado, con el enero y yo también. Mi boca está tan bonito, muy tan lindo, ay que está lindo. Mira pues, eso para sus papakas, para que la ver se agravaron. Venga pues. ¡A engibó! Ya lo mostró, quítate, y. ¡Peles almohela mami, qué delita! Peles sazício a ver, ve steep, cabale está listo. A ver, vamos para afuera, pues. Ay, no, tía, yo no me puedo agachar tanto. La bomba le cayó. Ay, sí, le cayó la bomba a la bebé. Y la bebé tan linda. Ahora está la linda el día. Aquí hay luz del... Ay, no, 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 no. La cayó gracia. Sí. Y la gente se nos va a volver ya. Ay, cuantos bombas, cuantos bombas, esa mujer. Ay, cuantos bombas. Nunca. ¿Es una payasa? ¿Es una payasa? Ok, ¿es una payasa? ¿Es la piernota, no, eh? Ahí sí. Sí. Ahí sí. Ahí sí, y van a ver piernas. Igual es la de las hablas. Igual es la de la abuela. Ay, pero el solito sí estuvo estupendo El primer solito que hizo Ay, sí, está bueno para matar a papá ¡Tía! ¡Tía! ¡Ay, está bien! ¡Tía! ¿Quién es la tía? ¡Ay, qué Dios mío! La tía ¿Quién es la tía? La tía que hizo en Cinti ¡Tía Lilla! ¿Quién es la tía Lilla? ¿Ya? ¿Quién es la tía Lilla? ¿Y los otros muchachos dónde están? Ay, pues están en el club Ah, entonces yo aproveché Yo no sé si mañana esté o no, no está mejor aprovechando Sí, a mí están lindas Si usted mañana pronto no está Pero yo sí voy por la finca Sí, por eso No, pero se puede dejar y basta el besito que venga Ah, pues sí 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 Ah, te da molestado No, pero ¿por qué? Yo dejo la cámara Aquí ¿Dónde están las manos? Ay, porque las venimos con los hermanos Las 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 venimos con ustedes todas ¿Puedes decir, maletigo, ¿qué? Porque se la tomen con los hermanitos Claro que sí Claro que sí Es que hay un mundo de hormigas grandísimas. ¿Qué tal? Se la pica muy bien. Se van a comer las hormigas. ¡Ay! ¡Nene! ¡Nene! ¡Mamita! ¡No sabe llorar! ¡No sabe llorar! ¡Haga panaditas! ¡Panaditas! ¡Panaditas! ¡Ay! ¡Panaditas! 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 ¡Panolitas! ¡Panolitas! Ya, es que le da miedo meter la mano. ¡Abre! ¡Se hechuza, es cierto! ¡Se hechuza! ¡Saca la tira de ahí ya! Ya hay moscos ahí. Nos morimos y nos llegan a picar unas hormigas a beber. ¿Usted tiene mi teléfono? ¿Cómo es que, doña María? ¡Sesenta y cuatro! ¡Mamá! A ver. ¡El cepillito! ¡Déjate el muñequito ahí! ¡Déjate el muñequito ahí! ¡Déjate el muñequito ahí! ¡Déjate dónde va! ¡Gran zapatero! ¡Mamí, que cargáramos a la niña! ¡Que se firmen con la niña cargando! ¡La niña estelita! ¡Granza! ¡Contentando! ¡Mamí, caballón! ¡Mamí, caballón! ¡Mamí, caballón! No quiero comprar! ¡Mamí, caballón! ¡Mamí, caballón! ¡Mamí, caballón! ¡Ay! No puedo, yo. No estoy entumida. Miren mi hermano, la niña me dijo que se viva. Miren mi hermano, la niña me dijo que se viva. Miren mi hermano, la niña me dijo que se viva. Miren mi hermano, la niña me dijo que se viva. Miren mi hermano, la niña me dijo que se viva. Miren mi hermano, la niña me dijo que se viva. Miren mi hermano, la niña me dijo que se viva. Miren mi hermano, la niña me dijo que se viva. Miren mi hermano, la niña me dijo que se viva. Miren mi hermano, la niña me dijo que se viva. Miren mi hermano, la niña me dijo que se viva. Miren mi hermano, la niña me dijo que se viva. Miren mi hermano, la niña me dijo que se viva. Miren mi hermano, la niña me dijo que se viva. Miren mi hermano, la niña me dijo que se viva. Miren mi hermano, la niña me dijo que se viva. Gracias. 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 Ábrelo pues, mi amor. A ver el regalito pues, ábralo. A ver, ¿por qué se hizo? Ah, no compaste nada en la billeta, en la cartera. A ver, abra el regalito pues. A ver, ábralo. Ábralo pues. Ayúdale. Vamos a tapar. Vamos a tapar el regalito. Ay, tranquilo. Ay, regalo para mí, sí. Ay, sí, regalo. Yo lo que está haciendo la aporta. A ver. A ver, a ver. A ver. ¡Eso! 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 Y el sol entrará, y el sol entrará, y el sol entrará, y el sol recontente, muy buenos días, bañando el barco con corrección. No me ve. No me ve. No, no, no Ya queremos igual. ¿Se van que sirve? ¿Se van que sirve? ¿Se van que sirve? ¿Se van a poner? ¡Haga así! ¡Ah! ¡Vale un cuchillo! ¡Haga así! ¡Ah! ¡Pero este no hay piludo! ¡No hay de pan! ¡Ah! ¡La temada que ella haga! ¡Es madre Vanessa! ¡Oh! ¡Uy! Jejejeje Los más noies ¡¡ Account! ¡No! ¡Driveija! ¡Ah! ¡No! Si ya le gusta ya le pone a ver contigo. Bueno ya partamos lavana, cambiemos el ambiente que ya... Ay, mermi, que ya salió. Ellos son muy meses, que no quieren que la tenga la cara. ¿Y a dónde lo mandaron? ¿Y a dónde lo mandaron? Y le tengo, no la tengo, yo la pade mantener. Con el pan de Dios me ha dado, me he 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 dado. Con el pan de Dios me ha dado, me he 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 ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 Allá tiene blusa blanca colgada por la noche. ¿La suya? No, no quiero. Oye, pero ya está acá la blusa de legado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué? Ahí se bombita la estalla. Pero déjala, déjala que juegue. Ahí estaría el tengo, no pasa nada. No, déjala que se asuste, entonces se comió la bomba. Se va asustar con eso. Sí. ¡Ah! No, la sugi este papito para que ya juegue esto. Ahora va a meter ya el caucho a la boca a la niña, vea. ¡Ah, sí, madre! Eso es la placa. La vamos a filmar con cuando se bañe. No, y las van también. No puedo tener la cola. No sé. Así no chico a Arianita, que es mal. A ver, haga otro solito, mamita, a ver. Haga otro solito, ¿eso qué es? ¿cura torta? Haga otro solito acá. No, 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 no. ¿Y cosa? ¡Ay, eso es la patita de torta! A ver, a ver otro solito, a ver otro solito, mi amor. Párese. ¿Cuál solito? A ver, a ver, papita. Ya, a ver, a ver, papita. ¿Los solitos? ¿Los solitos? ¿Los solitos? ¿Los solitos? ¿Los solitos? ¿Los solitos? No quieren. Venga, paren acá su mesa para que la vea del arco. Mírala como descuerta, eh. Cuidado que cae. Ay, vio la mágica puerta. Cuidado que les cae, cuidado que les cae. A ver, vean, vea. Ay, nada, y aparece un pompón. Ella rebota como una pelota. ¿Se golpea ahí la cabeza? Está de parlando. ¿También se va a golpear la cabeza? ¿Le da la cabeza? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Anita? ¡Anita! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Cómo les gusta el disco, no es cierto? ¿Cómo les gusta? ¡Aplausos! 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 ¿Papita, no te cobró plata, Guillermo? ¿Ah? ¿No te cobró plata? ¿Qué es eso? ¡Aplausos! ¡Te sobramos de cien! ¡Ay! ¡Cuántas gato! ¡Dígate esto! ¡Te sobramos de cien! ¡Eso, mi amor! ¡Eso, esas cosas que está haciendo en esta tienda! ¡Para con ella! ¡Aplausos! ¡Cójala! ¡Cójala! ¡Voy a parla de limpiar ahí! ¿Qué es eso? ¡Eso? ¡No! ¡Voy a toda la Coca-Cola! ¡Ah! ¡Venga, limpia la piernita! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay, quítale más! ¡Todo estaba lleno de Coca-Cola! ¡Hi! ¡Uuuh! ¡No, no, pero yo estoy feo! ¡Uuuuh! ¡Mamí, quítale caída! Niña, te bahaba a ti. ¡Ay! La gatilla con ella, que ya le gusta la carrera con vos. La gatilla con vos. La gatilla con vos.